No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo No sé qué tienen las flores Llorona las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona parece que están llorando Ay, de mí Llorona Llorona, tú eres mi chunca Ay, de mí Llorona Llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte Llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte Llorona Pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro Llorona mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro Llorona Cuales no serían mis penas Llorona Llorona, que el santo Cristo llorona Cuales no serían mis penas Llorona Que el santo Cristo lloró Cuales no serían mis penas Llorona 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 Dos besos llevo en el alma Llorona Que no se apartan de mí Dos besos llevo en el alma Llorona Dos besos llevo en el alma Llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre Llorona Que el primero que te di El último de mi madre Llorona Que el primero que te di Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu reboso y llorona porque me muero de frío. Tápame con tu reboso y llorona porque me muero de frío. Que vivan nuestras tradiciones. Gracias por ver el video.